El rojo. Te llamo el rojo, es gratis,金as, y a mi lópez, y a mi lópez, y a mi lópez, y a mi lópez... ¡Cifero de abeja! El 17% de resina de pina. Esa es la presidia del primo. Así que era todo. Yo estoy de acuerdo. ¿Entonces de acuerdo? No, no, no. ¿Entonces de acuerdo? No, no. No es importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pues a cabo? ¿Entonces lo que pasa? Y no puede cuidar. ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Está bien? ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!